Esta es una entrega más En el video hoy quiero hablarles acerca de Polkadot Polkadot no es un desconocido para los que llevan más de 1, 2 o 3 años en el mercado cripto Para mi es uno de los proyectos tecnológicamente más sólidos, más fuertes Y que tienen una infraestructura para crecer diametralmente, si se quieren Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse y darle un like a este video Si les aporta valor, no les cuesta absolutamente nada y me ayudan muchísimo A que este contenido sea dado a conocer por el algoritmo de Youtube Y podamos seguir creciendo la comodidad y compartiendo esta información a más personas que lo necesitan Sin más preámbulos los invito a que los que llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor Polkadot es un ecosistema gigantesco en el cual yo los invito a que se documenten Porque es un gigante dormido, es un gigante que ha estado resolviendo problemas tecnológicos Dudas tecnológicas y también paradigmas Porque ellos tenían la utopía altruista de dar todo gratis Para que los desarrolladores pudieran construir dentro de Polkadot Y así atraer muchísimos desarrolladores al interior de Polkadot Esto les trajo unos graves problemas de sobrecostos Porque todos, hagan de cuenta, eso es como un coworking, un espacio de coworking Que es un edificio donde usted puede llegar, traer su portátil, no tiene que pagar internet, no tiene que pagar energía, no tiene que pagar por el café, las galletas, el uso del baño, nada Puede usar todo ese espacio y hay alguien más pagando por usted Eso era lo que estaba haciendo Polkadot Que bueno que en un video en vivo suenen los dólares entrando del Snowball Bot Ahí vemos que en tiempo real en vivo está ganando Bueno, muy bien, no me distraigo más Les decía que esto es lo que estaba pasando con las parachains de Polkadots Se llenaron de una gran cantidad de parásitos que no querían pagar Que ya cuando podían pagar no lo hacían Y tuvieron que empezar a hacer una depuración de proyectos Entonces yo los invito a los que llegan por primera vez al canal Entran al canal, buscan en la lupa Polkadot Y aquí ustedes van a encontrar todo el material Esto no es nuevo en el canal Hay videos que tienen más de un año o dos años Es una información de mucho valor Pero que, por qué les traigo esto a colación Y ya para el que no quiere ver la introducción Que a veces se la pierden Y es lo más importante es entender que está pasando Los nuevos cambios en el manejo de las parachains Excusenme Le ha permitido a Polkadot darle una vuelta completa a la situación Y de esta manera trabajar con gente que si realmente quiere trabajar Que es consciente y quiere pagar por los recursos que está usando de Polkadot Y esto le dio un giro completo a toda la plataforma de la industria Esto es tanto para Polkadot como Kusama Son hermanos gemelos que utilizan los mismos recursos tecnológicos Bueno, entonces una vez que entendamos esto Y para dónde voy Ha entrado muchísima liquidez a Polkadot Si ustedes miran Polkadot tiene un escenario brutal En total, voy a ponerlo en este último día Aquí corrigió Estaba en 7.90 Cayó a 7.59 Eso no es nada Miremoslo en todo el tiempo En todo el tiempo Polkadot tuvo un máximo histórico De casi 60 dólares Aquí, aquí Ese es tu máximo histórico Fue de 53.34 dólares En este momento está en 7.6 Entonces no se necesita Entonces no se necesita 53.34 Divide entre 7.6 Puede hacer 7X Este está cripto en un bullrun Ya 7 7 por 7, 49 Ahí estamos casi llegando 7X puede hacer este proyecto Y tiene con qué Miren, tienen un market cap De 9.723 millones No es ningún aparecido Ya la gente conoce la tecnología Que hay de Polkadot Detrás del equipo El grupo desarrollador Es el ecosistema Y de ahí es que viene el tema Entonces Yo soy de los que No vendí mis Polkadot Ni mis Kusamas Los tengo Los tenía Haciendo stake Dentro de los principales exchanges Tenía una parte en Binance Otra parte en KuCoin Otra parte de hecho Aquí estoy ya retirando Mis Kusamas De KuCoin Se demora una semana Liberarlos Me parece una absurdez Pero bueno Aquí tengo 5 Kusamas Que los voy a pasar Dentro de Binance Tengo como 45 Polkadots Que no me deshice de ellos Eso es lo bueno De aguantar y esperar Saber que esto va por buen camino Y que en algún momento Después de dos años y medio Esto empieza a dar la vuelta Y ya nos vamos parando De ese escenario Entonces El mensaje de hoy es Polkadot Va a realizar un airdrop Y los requisitos Para participar en ese airdrop Se los tengo aquí Lo primero es tener mínimo Un dot En stake O sea 7 dólares Por favor no me van a decir Que no tienen 7 dólares Yo sé que para muchos 7 dólares Puede ser mucho dinero Pero si lo ponemos en contexto 7.6 dólares Para la gran mayoría Es algo que puede ser asequible Entonces Tener un dot Como mínimo En stake Ya Y hay que hacerlo Lo más pronto posible Porque la fecha Para Tomar la instantánea Finaliza el 31 de marzo Entonces tenemos tiempo Tenemos mucho tiempo Y la mejor manera Que ha encontrado Para que usted Le saque el máximo provecho A este airdrop Es que lo empiece a hacer Dentro de un sitio Autorizado Por ellos Entonces Si vamos acá A la página De Polkadot Aquí nos dice Que La forma La mejor forma De participar Dentro de Polkadot Es a través De la stake Y de esta manera Se ayuda a proteger La red Y por proteger La red Nos van a recompensar Con tokens dot Por esto Y esta es la información Básicamente La pongo Para que todos La hagamos Sin intermediarios Directamente En nuestra red De Polkadot Podemos obtener Recompensas Desde un Polkadot En adelante Si Entonces Vamos a obtener Hasta un 18% De rendimiento Por nuestros tokens Que dejemos En stake Dentro De la red Nativa De Polkadot Este es el mensaje Principal de este video Si Entonces En Polkadot Punto Netboard Slash Staking Es donde Vamos a hacer Esto Y eso Es esta página Si Staking Punto Polkadot Punto Netboard Aquí Aquí Simplemente Usted Puede Traer Sus Polkadot Colocarlos Yo ya Tengo 145 En stake Y apenas Pueda Liberar Los Kusamas Que tengo Aquí En Kucoin Que son 5 Los voy a traer También Directo A cada Cere Ahora Para las personas Que se les facilita Mucho más Tener Un móvil Un celular Quiero mostrarles Que también Se puede hacer Utilizando La wallet Que ellos mismos Recomiendan De hecho Aquí Quiero mostrárselos Directamente En twitter Ellos Hablan De Nova Wallet Nova Wallet Es una Wallet Genial También Tengo videos En el canal Hablando De ella Si Si ustedes Aquí pueden Ver Ahí está La información Nova Wallet Si Está toda La información Para el que Quiere ir Paso por Paso Documentarse Ahí encuentra Toda la Información Entonces Nova Wallet Nos va a ayudar Con este Proceso Usted Simplemente Viene a Su Nova Wallet Deposita Sus Polcados Deposita Sus Kusamas Y Si usted Tiene Ya Algunos De todas Estas Tokens De las Para Chains En las Que Participamos Como Es Mi Caso Yo Lo Que He 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 Re He 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 dando mis staking, recuerden que eso lo hacemos acá dentro de los que tengan esto dentro de Binance, aquí en el dot slot option nos iban dando Akala, nos iban dando Moonbin, nos iban dando Astar, Clover yo lo que hice siempre fue ir retirando estos tokens e irlos pasando a mi a mi Nova Wallet y eso es lo que tengo acá, lo que ustedes ven a la derecha es mi celular, aquí tengo los Bifrosts, tengo Quartz, tengo Akala y esos son los, tengo otros que tengo que ir a recoger en otros exchanges porque hice este, este dot slot option lo hice tanto en OKS, KuCoin y Binance entonces tengo que ponerme a la tarea de ir uno por uno a recoger todo esto y pasarlo aquí a mi Nova Wallet donde usted puede muy fácilmente hacer una vez que deposite su Polkadot si digamos usted nunca llegó a esto a conocer esto, está recién llegado al canal está recién llegado al mundo cripto no se enrede, simplemente hay que comprar mínimo un Polkadot bajarse su Wallet, instalarla en su celular enviarse su Polkadot y hacer Stake y el proceso es tan sencillo como solo venir al menú de Stake y colocamos la cantidad que tengamos, que podamos, así sean fracciones de un Polkadot para arriba y Kusama pues la idea es que usted pueda poner lo que pueda porque Kusama está un poquito más costoso pero para lo que van a dar, miren 17.1% de APY al año y 18.2% quiero mostrarles que dentro de KuCoin me estaban ofreciendo me estaban pagando un 9% mire, aquí usted lo puede ver si y aquí me pagan el doble no se necesita ser un genio para saber donde tengo que colocar mi liquidez entonces ya usted toma su decisión dentro de Binance también pasa parecido están ofreciendo un 7% por Polkadot y aquí un 17% no hay que hacer muchos números para pasar entonces usted simplemente trae su Polkadot activa su Stake escoge un un nodo validador y ya mire que hay otros otros tokens o assets que podemos acumular aquí con excelentes APY como lo es Polkadex que ya les hablé también en el canal Moonriver CJS Manta Manta tiene una proyección de crecimiento enorme entonces aquí nosotros ya estamos viendo una depuración de todas esas Parachains que podíamos ver aquí que son muchísimas 198 proyectos pero realmente los que vale la pena concentrarse son muy pocos o bueno digamos que no pasan de 15 por cada uno entonces usted simplemente puede venir a parachains.info filtre por proyecto por ejemplo en Kusama usted puede poner los que sean Parachains que ya ganaron la la subasta y son estos si entonces si usted no quiere dedicarle demasiado tiempo a investigar esto pues simplemente coja los 5 primeros son los más sólidos los que ganaron de primeras el Ocean y en Polkadot puede hacer lo mismo y ahora si quiere ver si todavía hay algunos proyectos en los cuales pueda obtener recompensas por hacer staking de Polkadot o de Kusama pues lo que hago es entrar acá en Ocean y puedo ver cuáles todavía están disponibles miren aquí está Equilibrium Logion y Zora Polkadot que este es un exchange muy bueno para el mercado DeFi o para la categoría DeFi y mejor y dentro de Kusama tenemos a Sode que es un juego entonces usted simplemente entra y revisa la información no voy a repetir el contenido porque ya en el canal está esto muy bien explicado ustedes ven aquí las Parachains ven el ecosistema de Polkadot ven Nova Wallet entonces ya es algo que simplemente lo más importante es tener presente que este es un proyectazo este es de talla mundial este proyecto está en el puesto 1-13 por capitalizar de mercado y hubo mucha liquidez que se salió del proyecto porque no le dieron futuro a las Parachains pero como la la forma de ser o de ejecutarse las Parachains cambió ya no van a regalar todo esto que estaban regalando sino solo los proyectos que realmente están valorando ese apoyo para salir adelante pues son los que se quedan y los demás a pagar y esto le va a dar un giro notorio y por eso la recompensa que se obtiene es van a entregar 10 millones de tokens Polkadot eso estamos hablando más o menos de unos 60 millones de dólares este drop entonces vale la pena participar por eso a mi comunidad yo siempre le traigo noticias de valor de importancia no soy de estar compartiendo información de airdrops y ahí no sé airdrops que no valen la pena ni siquiera entonces cuando yo comparto algo es porque realmente ya le he revisado al fondo y tiene tiene sentido tiene tiene resultados y tiene una utilidad a mediano y largo plazo hay proyectos que si usted es impaciente mejor no ingrese ¿si? aquí hay que tener eso suplemamente claro en el mercado cripto los tiempos son no son diferentes son diferentes al tiempo de la vida real o sea esto no es un casino ni es una apuesta que usted con cara gano con se yo pierdo y instantáneamente gané no hay proyectos que deben madurar que deben consolidarse que deben estructurarse y toman tiempo en salir toman tiempo en crecer toman tiempo en explotar y con Polkadot sucedió algo muy muy paradójico iba iba como un volador como un rocket y cuando vino el mercado la recesión pero un buen proyecto soporta eso y se sostiene desen cuenta que a pesar de la caída tan brutal que eso es casi del 90% si nosotros lo vemos en CoinMarketCap es una caída brutal como la que han tenido la gran mayoría de proyectos pero mantenerse y sostenerse después de una caída tan brutal como esta le demuestra uno que es un proyecto tecnológicamente muy sólido económicamente muy bien pensado tiene mucho valor agregado servicios utilidades entonces esto hace que tengamos claro que va para adelante entonces con esto me despido no quiero extenderme más recuerden que hay unos proyectos muy buenos les voy a mostrar simplemente las páginas no me voy a profundizar para que ustedes se den cuenta hacia dónde va y de qué viene esto CODA es un proyecto que va a permitir manejar NFTs y manejar prácticamente derechos de autor de casi cualquier propiedad intelectual entonces es el marketplace de los NFT dentro de Polkad viene también Acuras que es es la nube descentralizada sin servidores ya no voy a profundizar más en esto si ustedes quieren que yo haga un video explicando estos proyectos me lo dejan saber porque no quiero tener videos de 50 visitas y todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás eso no no vale la pena las parachains para que usted revise toda la información y tenemos un Polkabot punto AI para que usted aquí pregunte lo que quiera que es Polkadot por ejemplo y ahí le está respondiendo la inteligencia artificial y SeaGist que es una forma de oráculo en la cual podemos consultar información también viene en Metaverso viene en NFT o sea son proyectos muy grandes y esto es apenas la punta del iceberg porque como les digo ustedes aquí pueden ver todas las parachains y hay tecnología para dar y convidar o sea aquí nos están parando por ideas por genios por proyectos si hay algo que tiene Polkadot es que tiene tanto de donde escoger que el complique ha estado en poder decir me voy solo con estos o sea hay demasiados buenos proyectos para para empujar para incubar y lanzar desde Polkadot y desde Kusama que realmente pues ustedes lo van a ver entonces con esto me despido no olviden suscribirse darle un like recuerden que aquí dentro de la Nova Wallet también encuentran todas estas aplicaciones donde usted puede ir mirándolas si y aquí dentro de la Nova Wallet voy a minimizar para que usted no se pierda en el contenido y lo pueda ver más fácil voy a ponerla aquí en el centro entonces dentro de Nova Wallet si entramos en las DApps y en el catálogo usted puede entrar por sus favoritos pero también puede entrar por tecnologías como por ejemplo Puentes aquí en los puentes encontramos a Astar a Basilis a Bim a Bifrost etc si entramos en Crowlands Bifrost Moabit Moonriver ahí usted puede empezar a cacharrear a informarse curiosear en Exchange descentralizados tenemos a Artswap tenemos a Basilis a Bim Swap Bifrost Hydra Carura entre otros que interactúen con Ethereum Virtual Machine Artswap Astar Portal Binswap entonces ustedes se dan cuenta que hay algunos que están prácticamente en todas las categorías esos son los más fuertes en Gaming usted puede ver todo lo que hay en Gaming en Gobernanza en MFTs en redes sociales en Staking sobre todo el Staking que es lo que ahorita nos interesa para encontrar más maneras de participar en estos AirDrops y ser de los beneficiarios de esos de esos tokens de Polkadot que van a entregar por estar participando y apoyando aquí también encontramos utilidades y entonces cada vez que usted encuentra una utilidad que le sirva pues le pone el corazoncito la va poniendo dentro de sus favoritos y va va sabiendo que ya revisó y que no y así usted va ayudándose a manejar esta información a entenderla este C-Ice que ya se los mostré hace un momento y esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy entonces descargan la Nova Wallet compran su Polkadot y las fracciones que puedan de Kusama hacen su Stake y ya están con esto simplemente con esto háganlo antes del 31 de marzo ya están participando o postulándose para 10 millones de tokens Polkadot que se van a repartir entre todos los que estemos colaborando con la seguridad de la red por mantener este Stake a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima que se van a repartir